Gabriel Montiel, Wherever Tomorrow y Fernanda Blas terminan su relación tras 6 años juntos. Las celebridades del mundo del internet, Gabriel Montiel, mejor conocido como Wherever Tomorrow, y Fernanda Blas anunciaron que terminaron su relación luego de estar 6 años juntos. Mediante su cuenta de X, antes Twitter, el YouTuber expresó que tenían un pensar diferente y que por eso ambos habían decidido que lo mejor era poner fin a su noviazgo. Fernanda y yo terminamos nuestra relación, los dos tenemos formas distintas de pensar y decidimos que lo mejor era seguir cada quien por su lado. Por su parte, Fernanda Blas solamente se limitó a replicar dicha publicación en su perfil y agradecer a sus seguidores por todo el apoyo que les brindaron a ambos. Montiel y Blas se conocieron en el 2017 y crearon un canal en conjunto llamado A Tu Lado Es Mejor, donde compartieron cómo se conocieron y enseñaban más sobre su relación. Esto fue Derramando el Chisme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!